de cómo Dios nos lleva por un valle de procesos, gloria al Señor, para él llevarnos al lugar donde él quiere llevarnos, gloria al Señor. Y a veces en ese valle se sufre, ¿verdad que sí, Carlos? Se llora, aleluya, pero no se llora solamente a medias, aleluya. Usted sabe cuando se llora de vera, cuando se le salen a uno así los moquitos, y uno, se llora, así es que se le llora a Dios. Y en ese valle de los procesos, aleluya, se sufre un montón, pero se goza también, aleluya. Y en este momento, gloria al Señor, aleluya, ahorita yo estaba oyendo al hermano Carlos cuando él les dio el pequeñito testimonio que dio cuando se le abrió su carro, gloria al Señor. Él dijo que él sintió como una presencia demoníaca en aquel lugar, ¿verdad que sí, gloria al Señor? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios se va a glorificar en la vida de usted y en la vida mía, el enemigo se levanta, bendito al Señor, porque el enemigo no quiere que usted reciba lo que Dios tiene para usted, bendito Dios. Denle un aplauso al Señor. No sé si me están escuchando, gloria al Señor, pero hay un enemigo que está velando tu bendición y la mía. Y Dios, aleluya, te está diciendo de que es hora de que nosotros nos demos cuenta que dentro del valle de los procesos que Dios nos pasa a nosotros, es necesario a nosotros vencer al enemigo. Aleluya. En este momento, gloria al Señor, aleluya, yo quiero decirte algo bien importante. Y es que Dios, antes de llevarte a la cima, Él te anticipa su plan. Antes de Dios llevarte a donde Él quiere llevarte, fíjate que Dios es tan bueno que Él primero anticipa, te anticipa sus planes. Dios no deja desapercibido a nadie. Digo a las personas que saben lo que es orar, porque cuando uno se tira de pecho y no ora, ahí pasan desapercibidos, porque no oraste primero. Pero cuando uno ora primero, gloria al Señor, Dios te anticipa sus planes para ti. Mi alma adora al Señor. Dios lo hizo así con Abraham, con Elías y hasta con el mismo Jesucristo. Porque cuando nosotros sabemos, gloria al Señor, Él le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te tengo prometida, gloria al Señor. Y cuando Abraham iba por aquel camino, o sea, por el valle de los procesos, antes de él recibir la bendición que él iba a recibir, por cuántas cosas Abraham no pasó. Pasó, aleluya, pasó, aleluya, en el valle de los procesos, por la traición, gloria al Señor. Pasó, bendito al Señor, aleluya, por los lazos de la misma muerte, que tuvo que mentir en una y decir que Sara era su hermana, bendito al Señor. Una media mentira, porque en realidad era media hermana, gloria al Señor, para no perder su vida. Muchas veces Abraham cuestionó a Dios, Abraham sintió el silencio de Dios en el valle de los procesos. ¿Cuántos han sentido el silencio de Dios? ¿Has alabado Dios? No nos gusta oír el silencio de Dios, pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios hace silencio en tu vida, es porque Él se está ocupando de tu problema, es porque Él se está ocupando de tu situación. Elías, antes de ser arrebatado en aquel torbellino, tuvo que pasar por el valle de los procesos. Lo que yo quiero decirte en esta hora es que antes de tú recibir la bendición de Dios, te va a atacar el mismo diablo, aleluya. Te va a querer robar lo que Dios quiere entregarte, aleluya. Yo quiero hablarle no solamente hoy a los adultos, yo quiero hablar que así también, joven, que me estás escuchando. Antes de que Dios te lleve al lugar donde Él quiere llevarte, Satanás te va a tentar con la droga, te va a tentar con el sexo, te va a tentar, aleluya, con muchas cosas altimañas que Él está usando para llevarte al camino de la muerte. Pero tú que estés hoy aquí, dale un aplauso al Señor, joven que me escucha, adulto que me escucha, porque tú estás en un lugar seguro, aleluya. Tú has permanecido en un lugar seguro. Pero hay tentaciones que el diablo pone en tu camino, ¿sabes para qué? Para que tú no llegues a convertirte en el estricista profesional que Dios quiere hacerte, ni en la enfermera de turno, la que le va a repartir la salvación a las almas antes de que alcancen la muerte. Porque hoy en día todo el mundo quiere predicar, no, que vas a ser evangelista, que vas a ser pastor. Y eso es muy bueno, gloria al Señor, que sean pastores, que salgan evangelistas, que salgan misioneros. Pero también nosotros queremos ver profesionales allá afuera, que se arruinan a apariencia del arte de un juez y decirle a las leyes del homosexualismo, ¡guérenlo en el nombre de Jesús! Queremos ver representantes, senadores, que representen el cuerpo de Cristo en esos estrados, gloria al Señor, donde se están firmando las leyes del aborto. Niños muriendo sin haber nacido. Porque el diablo está ocupándose de sacar a nuestros hijos de la iglesia, del camino de Dios. Queremos ver enfermeras de turno, que cuando le toque la muerte a una persona, se pueda acercar a esa cama y presentarle el plan de salvación, para que esa vida se vaya con Cristo y no sin Él. ¿Qué está pasando, iglesia, con los jóvenes hoy en día? Que el enemigo los está tentando allá afuera, bendito al Señor, y les está mostrando un camino supuestamente más fácil. Pero yo te digo, en esta hora es un camino perecedero, que no te va a llevar a ningún viento. No sé si me están escuchando, pero si hay un pueblo que tiene al Señor, le dé un aplauso, un abrazo, un abrazo, es algo, pero es algo para Dios. Yo quiero que tú sepas, joven, que me escuchas que la vida no es fácil. Yo no te lo estoy diciendo que es fácil, es difícil, y a la edad que tú tienes es mucho más difícil. Pero déjame decirte algo, sí se puede, gloria al Señor. Estás en el valle de los procesos, quédate mejor en el valle de los procesos, obedeciendo a Dios, y no le atiendas a la voz al diablo. En la vida de Daniel, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Daniel pasó por muchos procesos, gloria al Señor. Pero Daniel fue un joven, gloria al Señor, yo no sé qué Dios tiene con los jóvenes, pastor. Pero Dios, yo le pedí al Señor, yo quiero que tú le hables a la iglesia, a Dios. A mí no me gusta llegar a los lugares y hablar palabras de hombres. A mí me gusta que sea Dios quien me use, gloria al Señor. Y si este mensaje se va completito para los jóvenes, pues gloria a Dios por eso. Pero si a nosotros los adultos nos creen en serio, pongámonoslos también, alabado sea el Señor. Porque es bueno, oí la palabra del Señor. Daniel fue un joven que propuso en su corazón no contaminarse. Gloria al Señor cuando se fue cautivo. Mi alma adora al que vive. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios estaba preparando a Daniel en ese valle de los procesos. Dios lo estaba preparando, ¿sabes para qué? Para mostrarle las cosas venideras. Para mostrarle el futuro. Para mostrarle lo que había de pasar de aquella nación pecaminadora, gloria al Señor. Aleluya. Y no solamente a aquella nación, sino a esta generación también. Y fue Daniel el que Dios usó para tirarlo por un proceso. Y en este capítulo 10, la intención de Jehová era enseñarle a Daniel, aleluya, las luchas internas espirituales que sufre un cristiano antes de alcanzar la bendición. Y antes de Daniel alcanzar la petición o la contestación a lo que él quería recibir, él tuvo que pasar por un proceso. Las cosas en el Señor cuestan, iglesia. Las cosas en el Señor no son fáciles, aleluya. Nunca Dios te va a entregar algo a ti sin antes haberte metido en el valle de los procesos. Nunca tú vas a recibir una bendición de parte de Dios sin antes tú haber peleado, sin antes tú haber luchado por lo que Dios quiere entregarte. No es fácil, aleluya, pero se puede, bendito Dios. Es necesario que entendamos esto aunque nos vuela, gloria al Señor. ¿A quién le gusta el sufrimiento? ¿A quién le gusta pasar persecución? ¿Cuántos jóvenes, los que profesan en la escuela que son cristianos, se burlan de ti en la escuela, tus amiguitos? Porque ellos los viernes se van al par y tú te vienes a la iglesia. Deja que se sigan burlando de ti, ¿sabes por qué? Porque mientras ellos se burlan de ti, tú estás con el Nazareno, con el que te va a dar a ti la salvación. Con el que te va a ayudar a ti a un lugar celestial mucho mejor, aleluya, que lo que ellos puedan estar viviendo aquí en esta tierra, gloria al Señor.